Son las 8 y 36 minutos Continuamos de nuevo La mañana por la mega Bien Nuestros invitados De esta hora Son hartamente conocidos Claro Por Miguel Y quien les habla También son hartamente conocidos Por ustedes Radio Escuchas Bienvenidos al programa Integrantes del grupo Aditus Gracias George Enrique Si tú te llamas Ya me voy a acordar Valerio González ¿Cómo están? González ¿Cómo están que hay? ¿Cómo está la cosa? ¿Ya por fin salió el single? El single está disponible En la página Aditusonline Aditusonline.com Ustedes deben tener Por lo menos 60 o 70 dominios online Porque los conozco Tienen uno nuevo Cada día tienen uno nuevo No, la página No, lo que pasa Es que está Aditusonline.com Y Aditus.com.br Y ambos llegan a la misma Ah, ok El mismo contenido Una manera fácil de llegar Claro, claro Mira, y está en dos versiones Sí, hicimos una versión pop Y básicamente es el mismo tema Pero, por ejemplo Las líneas de guitarra Están con metales Y percusión Para hacer una versión latina Pero nos cambiamos de ropa Pero voy de acá Para la o una cosa ¿Y por qué hacen La versión latina? ¿Tienen aspiraciones Que los llamen para Participar en una novela? Yo los personajes Para rotar el radiorama Yo antes de Aditus Tenía un grupo de versiones Tocábamos pura salsa Entonces yo algún día Quería que Aditus Haciera algo así Claro, pero ustedes Siempre han tenido Un tumbado latino Necesariamente, ¿no? Una avena guapachosa Una avena guapachosa Una avena guapachosa Una maraca que usaba George Aquella de Claro, claro Que después se copió El hombre este Que hizo la película De la máscara Más o menos Jim Carrey Efectivamente Miren, ¿y dónde? ¿Y los orígenes del tema? ¿Quién? Bueno, los orígenes del tema El tema originalmente Es de Colina Ajá Él tenía una maqueta Tremendo Colina es un musicazo Tenía una maqueta Un disquito con una maqueta Lo cargábamos de brazos Y Rafael González Nuestro madre se lo consiguió Dice Colina Peligrosísimo ¿Qué cargas tú ahí? No, carga una maqueta Entonces, ponlo en el carro Entonces, lo puse en el carro No, no ahí En el otro brazo No, aquí tengo Un pan francés Total que Rafael escuchó este tema Y le gustó Dice, oye, pero tú dejarías Que George lo trabaje y tal Y lo cambia Sí, no hay rollo Total que yo agarré el tema Le añadí letra Le cambié acordes Cambié coro O sea, le hiciste el tema con No, no Lo volvimos a hacer Le dejé el nombre Ah, bueno Cuando él lo escuchó Le dijo, George ¿Qué pasa con la canción? No está ahí ¿De qué año es el tema? No, no, no Es reciente ¿Es de ahora? Pero, le digo ¿La composición de Colina es reciente? Sí, sí O sea, que Colina estaba a punto De sacar un disco Y por culpa de ustedes No lo va a sacar Es correcto Bueno, con esa canción Era mi canción Ahora con esa 9 Ahora le falta otra vez Una canción Oh, concha Ahorita está buscando canciones Regreso a la casilla cero Y lo peor es que todo el mundo Le dice Oye, vale, estoy buscando una canción ¿Por qué no hablo con la gente de ahí? No Precisamente Por hablar con ellos Que me falta una canción Oye, por cierto, George ¿Ustedes alguna vez Le han cedido Alguna pieza musical ¿Han compuesto para otra gente? Eh, no Realmente no ¿Nunca verdad? Ahora la otra gente la agarraba No No, hay remakes Ajá Sí ¿Quién ha grabado temas de ustedes? Sí, sí En la época En los 80 Hubo Hubo versiones en salsa De temas de Adipus Bueno, yo conocí Un Hay una banda en Bogotá Que claro No la grababa Pero dentro de su repertorio Tenía temas de Adipus Sí, sí Y yo de repente digo Dios mío Creo que me estoy volviendo loco Estoy escuchando Adipus Aquí en Bogotá ¿Cómo se llamaban Los que cantaban la sopa de caracol? Eh Banda Blanca Várgame Dios ¿Qué es eso, chico? Banda Blanca se llama el grupo ¿Ah, sí Banda Blanca? Sí, yo necesito un médico urgentemente Me acabo de acordar De los autores De la sopa de caracol Temazo Sí, mira Ahí está sonando al fondo Vamos a escuchar un poco Somos y vamos Todos unidos Por el río de la vida Siempre adelante Somos y vamos Todos unidos Ahora la voy a escuchar completa Oye, ¿y la letra? Una cosa así Medio olímpica, ¿no? Sí, bueno El disco anterior De Arriba a la Peligro Tenemos unos temas Bastante críticos Y heavy Ajá Y aciditos Ajá Entonces decidimos Comenzar este Nuevo trabajo discográfico En otra onda, ¿no? En una onda más en positivo Ajá Tiene que ponerle al disco El título Políticamente correcto Ajá Esto es un obsequio Que le estoy haciendo Políticamente correcto Sí, sí Oye, presenten el tema Vamos a escucharlo completo Dale, ¿tú? Dale, Valerio Haz algo Di algo, di algo, Valerio No, no, todo Deja de estar viendo a Gladys Rodríguez Tú presenté Ok, somos y vamos Oye, qué bueno Oye, me lo sé Cada uno tiene un sueño Un camino a medio andar Descubriendo realidades Descubriendo que falta más Hermana, hermano Dile al vecino Aún queda mucho por cambiar Toma estas dos manos Y hombro con hombro Enfrentemos los pletos juntos Sin mirar atrás Somos y vamos Todos unidos Oh, oh, oh Con el brillo de la vida Siempre adelante Hey, hey, hey